Antes de empezar, quisiera agradecer a Goran, un suscriptor que me facilitó el tema de cuáles son los arcos argumentales y hasta qué capítulos va cada uno. Ya saben, cuando uno no lee mangas, es medio paquete para estas cosas y piensa que cada volumen tiene un arco sí o sí. Ya saben, amateur. Por si las dudas, si alguien es como yo y no ha leído Eden Zero todavía, este video va a tener spoilers, sí, spoilers. Pero bueno, aquí les traigo el arco de introducción. Iba a hacer una review de los dos primeros volúmenes, ya que creo que el segundo volumen termina justo con el tercer arco. Así que quería hacer la review de ambos volúmenes, pero sí iba a ser demasiado largo y quizá me iba a demorar un poco más. Así que en fin, esta es la review de los capítulos 1 y 2 de Eden Zero. En el primer capítulo tenemos como primera escena al Natsu Moreno este hablando con un robot. Lo que podemos sacar de aquí son dos cosas. Primero, que estos robots desde que Shiki era pequeño le inculcaba la idea de que tenía que salir al exterior. Y segundo, que tenía que hacer amigos. Le dijeron que jamás tenía que dejar ir a aquellos amigos que fueran amigos verdaderos, por así decirlo. Ya que esto era lo más importante en el mundo. Hasta este punto rápidamente imaginé que lo segundo iba a ser muy importante en esta historia. O sea, vi Fairy Tail y el tema de la amistad era un tema muy importante para Hiromashima. Después aparece Edo Lucy y, por cierto, menciona que tiene un canal de YouTube. Bueno, el canal se llama BlueCAD y, a ver, esto puede parecer muy trivial e innecesario, pero ojalá que el autor haga algo con esto más adelante. Es decir, que no lo deje ahí en el tintero, sino que lo siga manejando conforme avance la historia. En fin, un dato interesante es que en Granville no había llegado ningún turista en 100 años. Además, me pareció chistoso que incluso unos robots encuentren rara a Rebecca. Aquí mientras Rebecca y el gatito azul, el cual no me imagino cómo se podría llamar, aparece un humano. Y sí, al principio nos decían que en más de 100 años no había llegado turista, pero los robots nunca dijeron que no había humanos en Granville. Aquí cuando aparece lo primero que pensé fue... ¿Gajil? ¿Agnologia? Hmm, en fin. La interacción de los dos me parece muy, pero muy buena. Y sí, en realidad Hiromashima es muy bueno haciendo estas cosas. Sé que hice tres videos, el del final de Fairy Tail, el sobre Lizana y el sobre Makarov, en los cuales me metía con Mashima por cagarla en Fairy Tail. Pero si hay algo que Hiromashima sabe hacer muy bien son las interacciones entre personajes. De eso es impecable, impecable en eso. Después tenemos una pequeña farsa de los robots actuando para hacer que Shiki se fuera de Granville. Es decir, fingieron que estaban siendo poseídos por una especie de virus para que Shiki pudiera tomar el impulso y así marcharse de Granville. Como dije desde el comienzo, le inculcaban que tenía que salir algún día al exterior, que no tenía que quedarse toda la vida ahí. Además, los robots iban a morir tarde o temprano. Ahora, la habilidad del prota me parece muy, pero muy interesante. Me gustó mucho que pueda manipular la gravedad, porque creo que esa habilidad le va a permitir poder hacer una infinidad de cosas más adelante. Y de verdad, eso creo que se va a poder sacar muchas cosas de la manga y le van a quedar muy bien justificadas con eso. Aquí el gatito azul, que no sé cómo se podría llamar, le dice a Edolusi que el poder es el equipo de Ether. Para alguien que quizá no esté familiarizado con Fadell y esto quizá no sepa a qué se refiere, pero ya la mayoría sabrá que esto tiene que ver con magia. Ahora, lo que no entiendo aquí es cómo es que este gatito azul, que no sé cómo se llama, sabe lo del equipo de Ether y Rebeca, no tiene la más mínima idea. Si en teoría ambos se conocen desde peques. En fin, en fin. Esto obviamente lo hace el autor para contárselo al lector más que a la mina, obvio. Pero me pareció curioso eso. Por cierto, esta escena también se da en Fadell en el comienzo cuando Happy le explica a Lucy, a la verdadera Lucy, que son los Dragon Slayer y todo eso, pero ahí tenía más sentido porque, claro, Happy ahí venía con Natsu, no conocía a Lucy primero. Por cierto, ojalá, ojalá algún día sepa cómo se llama este gatito azul, que no me puedo imaginar cómo se llama. En fin. Ahora, lo que puedes sacar de esto es que todos tienen Ether. Es cierto que más adelante lo dicen, pero aquí el gatito azul, que ya saben, lo dice implícitamente. El gatito dice que el equipo de Ether saca el Ether interno. No dice que solo los que tienen Ether pueden utilizar equipo de Ether. Así que se puede deducir que todos los personajes, al menos los personajes humanos del manga, tienen Ether, sepan o no utilizarlo. Sé que a las personas que ya vayan adelantado en el manga y todo eso, les puede parecer una obviedad las cosas que vaya a decir, pero recuerden que soy una persona que está recién empezando a leer esto, así que muchas cosas que probablemente yo diga ya se hayan dicho. Al final de esta secuencia, Shiki termina peleando con el robot y todo. Hasta este punto es imposible no hacer comparaciones con Feridale, pero recordemos que al comienzo es Natsu quien termina llevando a rastras a Lucy, mientras que aquí es Rebecca quien se lleva por el cuello al prota. Esto te da a entender que tienen personalidades muy diferentes entre ellas. Después cuando salen de Granville, honestamente no me esperaba que esta historia tuviera al espacio exterior como uno de los escenarios, pero reconozco que esto me gustó mucho, 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 de verdad. Al final cuando los robots empiezan a morir, el autor te deja una frase con mucho significado. En un comienzo nos dice que tener amigos es lo más valioso y que podemos valorar y ser felices con eso porque tienen un corazón también, que todos tienen un corazón. Pero aquí al final nos dicen que así como un corazón te permite sentir alegría y felicidad, también te permite sentir tristeza y soledad. Así que, ¿quién realmente querría tener un corazón? Y en el capítulo 2, Rebecca le explica en general qué significa ser un youtuber. Le dice que consiste en empezar a leer el manga desde en cero un año y medio después de su inicio y empezar a hacer reviews atrasadas. Ya saben, igual que cierto youtuber que no sé cómo se llama, igual como el gatito azul. Aquí Adolusi le pide a Sheiky que sea su guardaespaldas. Sí, su guardaespaldas. Ay, Dios mío. Este pobre tipo no tenía ni idea. No tenía ni idea. Aquí ocurre el secuestro del gatito azul, que aún no sé cómo se llama. Y claro, en el momento dije, bueno, una pelea random como siempre. Y la verdad es que esto se utiliza para darle trasfondo a la amistad que hay entre Rebecca y el gatito azul. También nos dicen que Rebecca le puso nombre al gatito azul que no sé cómo se llama. Y aquí empezamos a tener más o menos la idea de quién es en realidad Rebecca. Ya saben, una chica carismática, una chica bien carismática, pero que no se anda con rodeos y la cosa se pone fea. Por cierto, el gatito azul hace este mismo sonido que hacía cierto gatito de cierto anime que vi una vez. En fin, aquí el gatito azul, a diferencia del otro gatito azul, se convierte en un secador. Un secador de pelo con cola. Nah, obviamente son dos pistolas, pero esto me pareció muy interesante y me pareció aún más espectacular. Cuando Rebecca toma las dos pistolas y se vuelve literalmente loca. Y lo llenó de plomo a todos. Bueno, sé que es Ether, pero ya me entienden, en fin. Aquí es lo que piensa Chiqui, es lo mismo que yo creo que pensé yo y que habrá pensado todo el que habrá leído esta secuencia del manga. Aquí también, aparte de que a Rebecca todo se la suda, nos da a entender que a Rebecca no le importan cuestiones como la apariencia si es un amigo. Ya saben, aceptó al gatito azul que no sé cómo se llama a pesar de ser un robot y ni siquiera se lo pensó realmente. De hecho, aquí me pareció muy bien esto de que al gatito azul le complicara en un momento la apariencia que tenía y cómo estaba. Porque probablemente si esto fuera Fairytale, probablemente al otro gatito azul que se llama Happy se lo habría sudado todo eso. Pero aquí es un poco más realista porque obvio, te reestructuraron la vida literalmente. También, mientras aquí en Fairytale Happy le decía rara a Lucy, aquí el gatito azul que no sé cómo se llama le dice raro a Chiqui. Esa otra diferencia. Al final del capítulo 2 tenemos una escena en la que aparece un tipo frente a alguien que se llama... Perdón, a quien le llama Princesa. Le informa que Chiqui salió de Granville y esta mina se llama... Se llama... Elsie... Elsie Scarlet? Hmm... Ahora, bien, no sé si esta mina realmente está persiguiendo a Chiqui, pero aquí es donde salen mis preguntas. ¿Cómo sabía de él? O mejor dicho, ¿cómo es que parece que todo el puto universo sabe de este Tarzán realmente? Segundo, ¿realmente él sí está persiguiendo o lo está persiguiendo para hacerle daño? Y tercero, ¿cómo es que si sabía exactamente dónde estuvo? Porque parece que todos saben dónde estuvo toda la vida, ¿no fue a Granville a buscarlo? Es decir, ¿qué? ¿Que le tenían miedo a esos robots? Ok, los robots eran muy simpáticos y todo lo que quieras, pero... En sí esos robots se estaban cayendo a pedazos. En fin, estas son preguntas retóricas. Son para mí mismo, así que... Quiero descubrirlo por mí mismo. Así ustedes también pueden ir viendo cuáles son mis impresiones y mis conclusiones... Después de leer cada cosa y obviamente más de alguna vez se irán a cagar de la risa de las tonteras que estoy suponiendo. En fin, este arco de introducción consta de solamente dos capítulos, pero me gustó como el autor introdujo a los personajes, ya que con estos dos capítulos tenemos una idea de quién es Chiqui y quién es Rebeca y hacia dónde apunta la personalidad de estos personajes. En los próximos días voy a ir subiendo la review de los próximos dos arcos argumentales y me iré poniendo al día con el manga, así que atento a esos videos. Así que nada, esta fue la review de los dos primeros capítulos de Eden's Zero.